Estamos de regreso con ustedes, luego del partido que acaba de ganar el Motagua, tres goles a dos. El Olimpia le puso un poco de emoción en el final con el gol marcado por Justina Arboleda. Primera insinuación de Motagua de Roberto Moreira, reacción de portero Rafa Zúniga, que no se vio tan seguro. Tiro de esquina de Matías Galvales y aquí estuvo a punto de marcar Motagua ganando el primer poste. Ahí se iba la pelota afuera, después este centro, el cabezazo aparecía ahí Gastón Díaz. Este es Aguirre, en el centro pero muy mal dirigida la pelota, queda muy largo al final Eddie Hernández. Y este es el golazo. Tanto el pase de Gastón Díaz como el control me parece con el muslo y luego el remate de Zurda de Altamirano, para el 1-0. Bueno, sí, aquí todo lo que hace Gastón Díaz, que a mí me ha dejado una buena sensación, hablando de otros jugadores extranjeros que han debutado en el Olimpia, creo que a este jugador hay que seguirlo viendo, le dimos muy buenas condiciones técnicas, sobre todo para certificarlo del pase. Aquí vamos a ver justo cómo, mire, con qué sutileza toque esa pelota para que llegue Cristian Altamirano y marque el primer gol en el partido. Pero va a reaccionar Motagua, primer disparo por en medio de la portería. Ahí está, a las manos de Rafa Zúñiga. Y luego, ¿quién se queda? Se queda enganchado el número 20, Levin Medina. Es Vin Medina y habilita entonces al jugador José Villafranca que empata el juego. Ahí está, sirve de poste Klusener y luego le apunta y el disparo le pega fuerte a la pelota José Villafranca para doblarle las manos al portero Rafa Zúñiga. Esto que hace Klusener, sabe dónde está su compañero. En otras circunstancias estaría adelantado Villafranca, Pedro. Los compañeros de Levin salen todos. Él se queda enganchado y rompe el fuera de juego. Moreira. Y la manda arriba, se desespera y este es un centro fantástico. Villafranca logra cabecear y deja para mí casi tres cuartos de un gol. Porque la pelota le va a quedar servida ahí justo a su compañero Klusener, solo para que la meta. Ahora la línea defensiva de Olimpia, perdido en ese momento. ¿Y ahí qué pasó ahí? ¿Lo empujaron a Diego Vázquez? ¿Qué pasó Gonzalo? Usted que tiene bastante conexión ahí en... De repente. RRS. Tengo que ver bien eso. ¿Qué sucedió? ¿Qué provocó ese lío? ¿Por qué cae Diego ahí y vemos ahí Arboleda? ¿Qué andaba haciendo ahí? ¿Qué pasó? No puede ser. Y el gol del jugador Gonzalo Klusener en el pase de Villafranca iniciando el segundo tiempo. Miren cómo lo deja, miren qué pelota. Ahí está. ¿Cómo se desmarca Villafranca? Lo ve, él lo ve y le mandó un pase de gol. Extraordinario pase. Ahí mire, está partida la defensa de la Olimpia y ese es un pase de gol. No, me voy con Klusener, fíjese, como el del partido, el mejor del partido. Bueno, tiene para elegir usted. Todavía se puede arrepentir. Es que se lo quiero dejar a Naúm, la decisión final. Cabezazo de Lesbic Medina. Estuvo a punto ahí Lesbic. ¿Cómo se cambió de Gonzalo? De marcar su gol. Sí, destacado por los goles. Sí, claro. Los goles. Seguro. Luego acá se equivoca la defensa de la Olimpia y aquí le pudo gastar otro gol. Villafranca. ¿Otra vez Villafranca? Bien, Villafranca. No, buen partido Villafranca. Sí. Aquí Gastón Díaz se anima. Otra vez Motagua. Digo una cosa, la figura no sé naúm qué opina ahí Gonzalo. La figura de la Olimpia para mí es Gastón Díaz. Sí. Se presentó bien. Pero perdió, ¿verdad? Por eso no lo vas a elegir. Sí. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, pero hablo de la figura de la Olimpia para destacarla en el partido. Sí, son pasos de gol. Aguirre saca el disparo luego del pase de Eddie Hernández. Estas son las que yo te digo de Aguirre, ¿me? O está ansioso o algo pasa. Tiene que ser más contundente. Aquí está muy bien el portero Ruller con Cristian Altamirano que engancha. Sí. No solo por el gol, pero también Altamirano tuvo momentos buenos en el partido. Aquí el portero Zúñiga tiene que desviarla, Juancito Gómez, lo pone a prueba y tiene que poner la mano derecha para desviarla. Este disparo. Ah, este GC Moncada, que ese GC Moncada es un peligro cada vez que le pega. Y este es Moreira y cortó Nelson Muñoz. Ahí no la pasó bien Roberto Moreira. Oye, pero es un pase que le da al contrario. Mira, un pase, mira. Mal control. Mal control. Vamos. Mal control. Y aquí sí hay que destacarlo de este jugador argentino, Gastón. Y bien. Y bien Arboleda no digamos. No. Bien Arboleda. Ahí es más. Estás en el área y no te desesperas. No te precipitas. Con estas imágenes vamos a corte y ya regresamos. No te desesperas.